Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, olé, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de azul. El proceso, bueno, pues es primero el amasado, en la máquina amasadora y posteriormente el formado, hay roscas tradicionales que no llevan relleno y roscas rellenas de manzana, de cajeta y después de formar es decorarlas, decorarlas con las frutas tradicionales cristalizadas, ate, membrillo, cereza, higo y posteriormente fermentar para después hornear y ya por último ponerlas en las cajas. Pues estamos agradecidos y sorprendidos porque realmente la gente ha estado acudiendo a venir por su rosca y pues yo pienso que es porque prácticamente las roscas son del horno a la mesa, o sea, salen del horno y pues se lo lleva la gente caliente, sí, directo, así es. Pues en total en estos días calculamos que vamos a unas dos, dos mil roscas, dos mil quinientas roscas. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya viene los reyes magos, ya viene los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La gente ha estado acudiendo a llevarse su rosca, ya que es un motivo para reunirse en la familia, o sea, compartir y de partir la rosca en la familia. Y pues nosotros lo hacemos, pues prácticamente año con año, pues no es tanto por querer vender la rosca, sino que es algo que nos nace, que nos gusta, ¿verdad? Y por eso, pues incluso aquí vienen mis hijos a ayudarme, y como yo en su momento lo hice con mi papá, ¿verdad? Ahora mis hijos vienen acá, así es, sí. Algunos, uno está allá adentro en la producción, otros aquí empacando y otros en la venta, así, pero prácticamente toda la familia aquí. Sí, sí, es un buen equipo, o sea, realmente, pues el trabajo se hace más ligero, o sea, entre todos, sí. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole, ole, holanda, y ole. Sí, así es, este es un negocio de familia y así pues es para que, más que nada para que a ellos les nazca el gusto, porque esto de la panera es algo que te tiene que gustar, porque la verdad sí es un oficio, es un negocio un poco esclavizado, pues es porque es todos los días, tienes que estar todos los días, pero si te gusta, no hay descanso, si te gusta, pues lo haces con gusto, con amor, prácticamente. Así es, aquí la mayor satisfacción es ver a un cliente que entra y lo ves en su cara, en su sonrisa, que al momento de que se lleva el pan francés o la rosca, la sonrisa cuando ve que le gusta, le gusta el producto de nosotros, esa es la mayor recompensa que tenemos nosotros, antes que la venta es la satisfacción del cliente, ándale, así es. Esa es una costumbre que viene de Francia, España, en donde la idea era compartir en la mesa el 6 de enero, pues la avenida de los reyes magos, de hecho las frutas tienen su significado, todo lo que lleva la rosca, y sobre todo el niño dios, que mucha gente le llama el monito, era el que lo sacara, era realmente agraciado, porque se estilaba o se acostumbraba que era el padrino del niño dios de la casa donde se compartía, se partía la rosca, para el 2 de febrero llevarlo al templo más cercano de la casa, como padrino, nada más que ahora la costumbre es más bien reunirse en la familia, todos a compartir y partir la rosca. No, la verdad es al azar y la gente que lo saca, pues es, no sabemos realmente donde quedó el monito, porque se mete en el momento que se está elaborando la masa y no sabemos donde queda, no, no. Entonces al que le toca es porque realmente tiene la suerte de que, pues este, va a ser agraciado con el monito, o el niño dios, o sea, como en su momento se estilaba. De hecho antes eran niños dioses de porcelana, pero pues realmente ahorita pues es un plástico, ¿verdad? A las roscas más pequeñas le ponemos 3, y a las medianas 4, y a las más grandes le ponemos hasta 6 monitos, sí. Pues la grande es hasta para 20 personas, más o menos, sí. Y la chica 4, 5 personas, sí. Pues este, primeramente agradecerles a ustedes que año con año nos hacen, o sea, esto de las, de que la gente tenga el gusto o que se fomente las traiciones, gracias a la difusión que ustedes les dan, ¿verdad? Porque eso hace a que la gente conozca las traiciones y, pues venga a las panaderías, y invitarlos pues a que compran su rosca en panaderías tradicionales, porque pues nosotros como estamos viendo aquí, es una rosca recién hecha del horno a la mesa, o sea, caliente, o sea, directita, así es. Y los esperamos. ¡Suscríbete al canal!